¿Qué es el acuerdo expropiatorio? O estar de acuerdo al precio en el cual el gobierno del estado los está expropiando, que en este caso sería el valor catastral. Por el momento no, no se han acercado con nosotros, el municipio sigue estando en planes de negociar con cualquier ciudadano que se ponga, vamos a decir, dispuesto a quererlo hacer a un valor comercial accesible. El alcalde siempre ha estado en la mejor disposición de adquirir los predios sin ningún problema y pagando el mejor valor justo posible para que ellos puedan hacerse de otro bien igual, del mismo valor y todo. La gente de Ciudad Victoria, del jurídico, nos notificará si hubo algún recurso que se haya interpuesto y ellos nos indicarán los pasos a seguir. Obviamente el municipio está en conjunto con el gobierno del estado brindándoles el apoyo, información y corresponsalía necesaria para cualquier acto jurídico.